Contar con una propiedad no es un lujo, es una necesidad básica que en El Salvador no todos logran cumplir. Situación que el Fondo Social para la Vivienda ha tratado de cambiar durante los 45 años de su funcionamiento, facilitando el otorgamiento de créditos a las familias salvadoreñas, quienes a diario se esfuerzan por cancelar su préstamo, por lo que el Fondo Social para la Vivienda decidió premiar a 125 de sus clientes puntuales, entregándoles diferentes artículos. Es una forma de premiar la fidelidad, el compromiso de nuestros usuarios de mantener sus créditos al día, que eso, como lo dijimos oportunamente, nos sirve para seguir atendiendo a más familias que necesitan una casa al poder recuperar las cuotas de los créditos otorgados. Uno de ellos fue Francisco. El pago puntual de la cuota de su casa lo hizo acreedor de una pantalla plana. Un motivo más para continuar con el hábito que lo ha caracterizado. La verdad que motiva a seguir uno puntual con el crédito, realmente sí vale la pena. Sí, la verdad que hay ventaja de que a uno, la institución en la que uno trabaja también pague puntualmente y eso ayuda también a estar uno pendiente del crédito. Cada vez, el acceso al crédito a una vivienda es más fácil, ya que el Fondo Social para la Vivienda constantemente lanza programas que se apegan a las necesidades de la población y, por supuesto, a su bolsillo. 99% de cumplimiento en metas de créditos otorgados y un 92% en montos. Hemos dejado de colocar no menos de 12, 15 millones en vivienda nueva, que eso al final nos afecta los resultados finales. Pero dentro del plan quinquenal las proyecciones están cubiertas, es más, el déficit cuantitativo, el impacto es de 2.9 cuando el compromiso nuestro era bajar en dos puntos porcentuales y ya estamos casi en un 150% de cumplimiento de ese compromiso. Situación a la que los compatriotas que residen en el exterior también tienen la posibilidad de optar con el programa Vivienda Cercana, con el que a la fecha ya se han otorgado más de 2.000 créditos, con una inversión que supera los 56 millones de dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.